La astronomía, como decimos, muchísimos temas que vamos a ir abordando a lo largo de este foro, que vamos a iniciar ya con una mesa redonda en la que abordaremos algunas de las claves fundamentales que luego serán conclusiones importantes que sacaremos de este encuentro. La Alianza Cultura-Turismo para la Gestión del Patrimonio Material e Inmaterial, una mesa que va a moderar Ángel Luis Pimentel, delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba, y junto a él van a participar Fernando Lara de Vicente, director de la Cátedra de Turismo Patrimonial y Cultural de la Universidad de Córdoba, María Dolores Baena, directora del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba y vocal del Comité Ejecutivo de ICOM España, y Luis Rafael Méndez Rodríguez, director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Vamos a llamar a los ponentes para que se acerquen ya a ocupar su sitio aquí en la mesa. Ángel Luis, tuyo es el foro. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia a este foro de innovación y conocimiento. El foro va a estar dividido en mesas de trabajo. Esta es la primera mesa de trabajo que vamos a iniciar ahora mismo, en breve. La mesa de trabajo tendrá una duración de aproximadamente unos 45 minutos y habrá unos 15 minutos para que ustedes puedan preguntar a cualquiera de los componentes de la mesa de trabajo. Cuando hablamos de… Bueno, quiero saludar también a las personas que nos están, aparte de ustedes, a las personas que nos están viendo a través del streaming, que, como saben, se está emitiendo en directo por streaming. Cuando hablamos de turismo y hablamos de turismo cultural y patrimonial, en esta primera mesa de trabajo que va a ser titulada la Alianza Cultura-Turismo para la Gestión del Patrimonio Material e Inmaterial, cuando hablamos de turismo cultural y patrimonial, se nos puede ir la primera vista siempre a nuestros patrimonios inmateriales que tenemos de la humanidad en la provincia de Córdoba, en concreto en la ciudad de Córdoba y los compartidos que tenemos de la dieta mediterránea y el flamenco. Pero el turismo adquiere mucha transversalidad. Entonces, también debemos de abrir un poco la mirada, y lo va a abrir este foro, a nuestra cultura gastronómica, a nuestra cultura del caballo, la importancia del caballo en Córdoba. No se entendería la provincia de Córdoba sin nuestro caballo de pura raza. Nuestra naturaleza, nuestros parques naturales, también nuestro río Guadalquivir, que tanto juego nos da en el turismo y en el turismo, sobre todo, turismo activo. Y tantas y tantas cosas como tenemos en nuestra provincia de Córdoba. Entonces, este foro lo que nos va a llevar es a mirar el turismo de una forma mucho más global dentro de la provincia de Córdoba. Y sin nada más que decir, yo paso a presentarles, porque como ven hay tres personas a mi lado, que son las personas que van a componer la mesa de trabajo, esta primera mesa de trabajo que vamos a tener. Y paso a presentarles a estas personas, como son Fernando Lara, quien tengo aquí primero, director de la Cátedra de Turismo, Patrimonial y Cultural de la Universidad de Córdoba, que impulsa actuaciones y proyectos para mejorar la calidad del sector turístico andaluz. En noviembre del 2021 participó en la organización desde Córdoba del primer Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural en Destinos de Interior. Es, además, en dicha universidad, profesor de Economía Aplicada y vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Muy buenas, Fernando. Seguimos con María Dolores Baena, directora del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba y vocal del Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de Museos de España. Ha dirigido numerosas intervenciones arqueológicas en Córdoba, así como ha comisariado diferentes exposiciones temáticas. Se dedica, entre otras cuestiones, a la gestión y planificación estratégica de instituciones culturales, a las nuevas relecturas de los museos, su papel social y en la sostenibilidad e inclusión. Esa relectura del Museo Arqueológico y las acciones que se llevan a cabo con públicos diversos ha tenido su reflejo en el número de visitas y numerosos premios. Ha sido durante cinco años presidenta del Consejo Social de la ciudad y ha participado en diversos planes estratégicos de Córdoba, además de la redacción de la candidatura de Córdoba Ciudad Cultural del 2016. Y, por último y no menos importante, Luis Rafael Méndez Rodríguez, muy buenas, director general de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Sus funciones son las relativas a la promoción y organización de una actividad cultural plural y coordinada con la ciudad. Apoyo a la creación y difusión de distintas expresiones artísticas e impulso a la actividad editorial de la Universidad de Sevilla. Asume la dirección del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Asimismo, coordina las políticas sobre patrimonio artístico y cultural. Muy buenas a los tres, muy buenas. Vamos a seguir un poco la dinámica. Os voy a hacer una pregunta a cada uno y luego ya interactuamos entre todos. ¿Vale? Entonces, Fernando, yo quería preguntarte, en la presentación que yo decía ahora, desde la cátedra estáis impulsando actuaciones y proyectos para la mejora de la calidad del sector turístico andaluz. ¿En qué actuaciones y en qué proyectos estáis ahora mismo trabajando? Las cátedras son realmente de reciente creación. Yo me hago cargo de la cátedra casi en verano de 2020. Y de ese momento, bueno, nuestro objetivo es ponerla en marcha. La cátedra está en la Universidad de Córdoba, integrada en el clúster que anunciaba nuestro restaurante. Es un grupo de trabajo que, impulsado por el vicerector de Investigación y Desarrollo Territorial, Enrique Quesada, ya lleva unos cuantos años trabajando. En ese grupo de trabajo, que es multidisciplinar, pues están integradas distintas estructuras de la universidad. Está el Centro de Análisis y Propositiva del Turismo. Está UCO TUREN, que es una unidad de turismo y empresa también de la UCO. El Grupo Sísifo, que es de Arqueología. Bueno, pues en ese sentido venimos trabajando juntos. Y básicamente, pues en una de las misiones fundamentales de la universidad, que es la investigación y la transferencia. La cátedra en concreto, realmente esta sería su puesta de largo, ¿no?, este acto de hoy. Y además me congratulo a hacerlo en la Facultad de Ciencias del Trabajo, de la que soy vicedecano, y con el apoyo de nuestra decana, Julia Muñoz Molina. Pues a pesar de ese corto periodo, pues ya va a presentar en las próximas semanas, espero, algunos resultados que considero que pueden ser de interés, ¿no? En el mes de noviembre celebramos, impulsado por un profesor de esta facultad, bueno, dos profesores realmente, Manuel Rivera y por Ricardo Hernández, el primer Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio. Gestión turística en el que las cuestiones patrimoniales tuvieron un papel fundamental. Tenemos también como resultado de trabajo de investigación… Bueno, este congreso volverá a celebrarse en el mes de noviembre, ¿no? Aprovecho. Pronto saldrá a la luz. También tenemos, que verá la publicación, recibimos, lo está coordinando directamente la subdirectora de la cátedra, la profesora Rocío Muñoz, unos trabajos de investigación sobre patrimonio y gestión turística, que tuvieron su origen en un congreso que también se hizo aquí, pero no, esto es una publicación de resultados de investigación. Y recibimos las pastas de, vamos, lo que es la portada para darle el visto bueno y saldrá imprenta pronto. Además de eso, y en breve también, se va a celebrar una mesa sobre patrimonio y sostenibilidad, organizada o promovida por el Club Unesco de Córdoba, en el que también tenemos la satisfacción de participar y que versará sobre todo en la medición y en la transferencia sobre sostenibilidad para las empresas. Un proyecto que está en marcha y que también impulsa a dos profesoras de este centro, que es donde tenemos el grado en turismo, es un proyecto muy interesante que se llama WI-ODS, que es una herramienta para las empresas, para que puedan medir su compromiso con ese marco, la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y a partir de ahora, pues queremos impulsar, en conjunto con la red de cátedras, actuaciones conjuntas que permitan aprovechar la especialización en la que estamos en cada universidad y con esas actuaciones conjuntas, bueno, poder cumplir adecuadamente los objetivos que planteaba el viceconsejero, que es el de la investigación y el conocimiento para aportarlo al sector, partiendo del análisis del sector y considerando esa relación compleja y ambivalente, en nuestro caso, que hay entre el turismo y la cultura, en la que, bueno, los resultados siempre serán positivos cuando se gestiona bien, pero en el que se gestiona y se promueven buenas actuaciones. Y habrá que huir dentro de esa ambivalencia, de esos posibles efectos negativos que se puedan reproducir en esa relación compleja entre el turismo y nada más. Aprovecho también, bueno, pues la cátedra está muy integrada en esta facultad, en el conjunto de la universidad, en la que impartimos el grado en turismo. Y, bueno, por esas cuestiones de, de momento, estar en los dos sitios, ¿no?, pues también quiere decir que se ha constituido formalmente la conferencia de decanas y decanos del centro de turismo. El jueves pasado en Málaga tuve la ocasión de asistir en representación de mi decana, la profesora Julia Muñoz. Y desde ahí se quiere impulsar no solamente una mayor adecuación de los planes de estudio y de la formación en turismo en las universidades a las necesidades del sector y de la sociedad en su conjunto, sino también favorecer la interrelación con estructuras como la red de cátedras para fomentar la investigación, para que haya una mayor conexión, ¿no?, y, bueno, poder cumplir de las universidades, pues, nuestros objetivos. Bueno, estas ahora mismo serían las principales cuestiones. Aparte de eso, bueno, pues tenemos la intención, y aquí ya te aprovecho para lanzarte un poco, de celebrar en abril, en principio estamos barajando una fecha, el 20 de abril, un foro técnico, un foro de transferencia sobre turismo y patrimonio, que centre su idea en la hipmotiv sea la accesibilidad, con una visión amplia de la accesibilidad a su conjunto y de la apuesta en valor de recursos patrimoniales en Andalucía. Algo fundamental que desde la consejería promovemos muchísimo como algo fundamental que es la accesibilidad universal dentro de los recursos turísticos de la provincia. Nosotros estamos promoviendo muchísimo a nivel de recursos de los municipios de interior e intentando ayudar en lo máximo posible a esos municipios para adecuar todos sus centros, tanto culturales como turísticos, a la accesibilidad universal o llegar a la accesibilidad lo más universal posible. Así es, pensando siempre en mejorar la calidad. Exactamente, pensando siempre en mejorar la calidad, tanto de esos recursos turísticos como de las personas que puedan visitarnos, que todo el mundo tiene derecho a poder visitarnos y a poder disfrutar del turismo. Vale, pues muchas gracias, Fernando. María Dolores, yo quería preguntarte, como dice el título de esta mesa que estamos celebrando, ¿existe una alianza real o crees que existe una alianza real entre cultura y turismo para la gestión del patrimonio material e inmaterial desde la perspectiva tuya? Bueno, buenos días y muchísimas gracias a la organización por contar con el Museo Arqueológico. Quizás no seamos una de las grandes centros patrimoniales de Córdoba o que se conozca tanto, pero sí, vamos haciéndolo, vamos haciéndolo. Había traído una presentación, porque hablar del museo sin imágenes es un poco raro, pero bueno, por ahí estará la presentación. Sí, ahora podemos verla. Sí, sí. Si tenéis para que lo pueda pasar. Bueno, me preguntaban la alianza, ¿no? Sí, la alianza turismo-cultura. Tal y como dice el título de esta mesa, ¿existe una alianza real entre turismo y turismo? Bueno, real, real, yo creo que todavía nos falta muchísimo. Gracias. Nos falta mucho. Porque frente a otro tipo de turismo, como ha sido el de la costa o el de la playa o el turismo natural, que se ha dado una relación muy intensa y muy natural entre turismo y las otras disciplinas, en cultura yo creo que, como estamos ahí siempre, como el patrimonio está ahí siempre, pues parece que hay una menor, por ahora, una menor interrelación entre turismo y cultura. No quiere decir que no exista, pero que hace falta ahondar más y conocernos más los unos a los otros. Yo creo que nos hace falta fundamentalmente eso. Si queréis, pues desde el museo lo que nosotros hacemos precisamente es hablar, bueno, no solamente para la población de Córdoba o para la ciudad de Córdoba o para los andaluces, sino también para el resto de las visitantes que tenemos. Es cierto que el museo, bueno, pues a lo mejor puede ser menos conocido dentro de Córdoba, pero sí es muy conocido a nivel internacional y con las dos personas que comparto la mesa tenemos incluso muchos proyectos en común. Y el número de visitas está creciendo, como bien habéis dicho vosotros antes, está creciendo mucho el número de visitas y en nuestro caso, bueno, el año pasado llegamos incluso, no es porque el número sea lo más importante, pero a superar la visita de Medina Zara. Pero lo que nos importa fundamentalmente es la calidad de esa visita. Y lo que hacemos, pues, es eso, trabajar para conocernos a nosotros mismos a través de la cultura para saber, bueno, por qué vivimos como vivimos y qué es lo que hacemos actualmente y hacia dónde vamos. Eso es algo que corresponde, bueno, pues a un valor universal de la cultura que es un derecho de todos, es un derecho de todo el mundo, tanto de los que vivimos aquí como de los visitantes. Por eso siempre hablamos de nosotros como nos y los otros y los que nos visitan. Hablamos del encuentro de cultura porque Córdoba, bueno, pues no hace falta que lo expliquemos, un centro geopolítico y logístico desde hace miles de años y donde han venido cantidad de gente y siguen viniendo y seguimos hablando del tema de las migraciones y de todo lo que nos aportan los demás. Incluso la vista que nos aportan también nuestros visitantes, que en nuestro caso, más que turistas, nos gusta llamarlo viajeros. Viajeros, ¿no? Sí, a mí también. Con el tema del siglo XIX, que hablábamos, un museo que tiene 155 años y que se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, pues tenemos esa experiencia con los viajeros. Que los viajeros es un poco un concepto, en fin, permitirme la digresión, entiendo que es un concepto más de inmersión dentro de lo que es la ciudad, de conocer más la vida de la ciudad que el turista que pasa un poquito más de largo sobre lo que realmente es la gente de esta ciudad. Bueno, un museo que estamos trabajando también a la vez que turismo para que sea un museo inclusivo, pero inclusivo a nivel, eso, universal en todos los sentidos, porque cuando hablamos de inclusividad en el patrimonio histórico y en otras muchas materias, y vosotros lo sabéis bien desde turismo, pues siempre se tiende solamente a la cuestión meramente de la accesibilidad física y no es eso. No es eso. No es eso. Todos sabemos que la inclusión es muchísimo más y nosotros trabajamos con muchos grupos, con distintas capacidades y, bueno, con gente muy diversa. Sostenible, pues evidentemente, bueno, los museos llevamos muchos años y a través de Icon, trabajando con la OCDE y trabajando con, bueno, dentro de la Agenda 2030, pero mucho tiempo, sobre la sostenibilidad. Este año vamos a hablar en el Día Internacional Museo sobre el poder de los museos, el poder que tiene ese patrimonio y tiene esa cultura a la hora del desarrollo de territorio, que eso también es algo que está muy testado a través de muchos ejemplos museos y que tú has hablado también, que en la provincia también hay determinadas opciones y determinados ejemplos que también producen ese desarrollo o a través de actividades, como veis ahí, que es flora y que, bueno, es decir, bueno, sostenible, ¿por qué? Porque tiene plantas y está dentro de un patio. No, es porque es una intervención de arte contemporáneo que está hecha con el material que se recogió después de Filomena, en Madrid. Entonces, los restos que quedaron de vegetales después del paso de Filomena se recogieron en un taller y entonces la florista que vino y la artista cogieron esos restos, hicieron una intervención dentro del museo, bueno, pues para hablar de eso, de la sostenibilidad y cómo tenemos que ir reutilizando. También hay que reutilizar dentro de los eventos, también tenemos que reutilizar dentro de los museos, ¿no? Porque cuando se montan exposiciones, antes hablábamos de una magnífica que han montado en la Universidad de Sevilla, con la cual colaboramos, pues tenemos que pensar que empezamos a construir, a construir elementos, pero no, y luego pues ya no sirve, no. La sostenibilidad también es que tenemos que reutilizar y reutilizar todo lo que estamos haciendo en la cultura y en los museos. Y luego la relectura, ese es otro de nuestros elementos. Estoy contando esto del museo, pero todo esto nosotros también lo aplicamos a la cultura en general y lo aplicamos también dentro de la ciudad, en nuestra relación con la ciudad. Porque el museo está inmerso dentro del casco histórico, del centro histórico, porque siempre me riñe mi gente, no diga, casco centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. Y nosotros pues nos vivimos aislados, ¿no? Vivimos y trabajamos y estamos dentro de este centro y nos relacionamos con sus habitantes y con sus visitantes también a través de todo esto que os estoy contando. Bueno, pues ahora mismo lo de la relectura tampoco es nada que hayamos inventado, ¿no? Se está dando en el mundo de los museos, se está dando en el mundo de la cultura, pero se trata que esos valores que genera la cultura lo traigamos a la actualidad. Y entonces, bueno, pues estamos viendo cómo estamos recuperando, por ejemplo, la memoria de las mujeres, estamos viendo otro tipo de discursos que nunca se han dado en los museos, a través de las piezas, estamos viendo otro tipo de discursos para los niños, para la gente más joven y estamos también trabajando desde la mirada contemporánea. Como veis ahí, esa guisnarda es una interpretación de un artista contemporáneo sobre una obra del siglo I antes de Cristo. O sea, que todo lo que, digamos, es inclusivo también tiene que ver con esto, con la mirada contemporánea al patrimonio y la mirada contemporánea al museo, que es otra de las cuestiones que nos interesa. Y sobre todo los relatos diversos y transversales, que, vuelvo a decir lo mismo, como pongo lo del museo, pero para nosotros es igual, en cualquier ámbito de la cultura. Y, bueno, como bien habéis dicho, cultura también es gastronomía, también es la artesanía, también es el comercio de proximidad, también son la gente y su forma de vida de este centro histórico que tenemos declarado patrimonio. Son los patios, por supuesto. Las flores. Las flores. Bueno, de los patios tendríamos mucho que hablar. Yo es que vivo en el Arcaza Viejo, en San Basilio, o sea que estoy rodeada de patios. Está rodeada. Rodeada de patios. Y lo vivo, lo vivo y de eso también tendríamos algo que hablar de lo que habría que cambiar. Pero, bueno, no voy a entrar en más detalles. Relatos diversos y transversales. Nosotros podemos hablar desde la carrera tecnológica, de cómo se talla un cilio, hasta cómo hemos llegado a la actualidad, a hacer, no sé, una batería de litio o que podamos tener, bueno, todo este equipamiento que tenemos aquí, ¿no? Y hablamos del agua a través de la historia y hablamos de una serie de relatos, como digo, que lo que nos hacen es que el patrimonio y la cultura nos sirvan para conocer cómo somos ahora mismo, para entender de dónde viene la desigualdad, para creación de valores y que todo ello nos sirva para proyectarlo hacia el futuro y elegir el futuro que queremos. Y luego, pues ya sí que ahora hablamos de Córdoba, del modelo de Córdoba, del modelo de ciudad que queremos y de cómo interviene también el patrimonio y esa relación que a veces es difícil entre los habitantes de la ciudad y también los visitantes por la masificación. Sí, porque el turismo es cierto que tiene que haber una complicidad entre… Y tiene que… La persona que vive en Córdoba tiene que aceptar al turista y el turista tiene que aceptar a la persona que vive en Córdoba. Tiene que haber ahí un equilibrio. Eso sí que es cierto que para que se lleve a cabo un turismo responsable, un turismo tranquilo, un turismo que se disfrute, tiene que disfrutar tanto la persona que es de Córdoba como el que viene a visitar Córdoba. Eso sí que es cierto. Sí, se está creando un problema que, bueno, luego ya… Bueno, un problema relativo. Entre comillas, porque realmente el turismo es necesario, es una industria y aquí tenemos muchísimos empresarios del sector turístico que hacen un turismo muy responsable, hacen un turismo maravilloso y que nos ofrecen, nos hacen una oferta, porque los medios están allí, los edificios están, está todo. Nosotros podemos promocionarlo, nosotros podemos, como ha dicho el viceconsejero, podemos ayudar en ello, pero la oferta turística, quien la hace son los empresarios. Y ellos son responsables y ellos saben que hay que llegar a un equilibrio entre las personas que viven en Córdoba o en la provincia de Córdoba, en cualquier punto de la provincia, y los visitantes que nos vienen. Por eso, permitirme, entre comillas, porque hay muchísimas soluciones que se pueden poner en marcha y que se están poniendo. Claro que sí. Muchas gracias, María Dolores. Luis Rafael, Luis, ¿qué tal? Encantado. Desde la perspectiva de alguien que vive fuera de Córdoba, de alguien que nos ve fuera de Córdoba, como es en tu caso desde Sevilla, ¿cómo se puede considerar la oferta turística cultural de la provincia de Córdoba? Y, aparte, ¿en qué estáis vosotros trabajando? Bueno, buenos días. Y, en primer lugar, yo quiero agradecer la invitación a este foro y dar ya la enhorabuena, porque me parece que sentarnos a debatir y a pensar sobre esa relación turismo-cultura y patrimonio me parece que es muy importante. Yo creo que el turismo de Córdoba, que conozco además bien, el turismo de la provincia, está muy bien situado y está muy bien posicionado y tiene una perspectiva de crecimiento futura muy importante. ¿Y por qué lo tiene? Fundamentalmente porque los escenarios –estamos ahora saliendo casi de la pandemia, esperemos que sí–, los escenarios de cambio tecnológico, los escenarios de cambio medioambientales y también del propio enfoque de la cultura, una cultura muy transversal, hacen que la provincia tenga muchísimos recursos para ofrecer en ese turismo de la experiencia que está buscando el viajero. Recordemos que los primeros viajeros lo hacen por motivos culturales, lo hacen para descubrir otros lugares y, en este caso, la diversidad que tiene la provincia desde el norte con la comarca de Los Pedroches hasta el sur, con la subbética, en productos gastronómicos, el aceite, los productos agrarios, agropecuarios. El tema cultural también y de los recursos monumentales son realmente muy importantes. Si lo comparamos con otro de los grandes países turísticos, como Italia, estamos hablando casi comparable con la Toscana, es decir, ciudades intermedias, ciudades con un patrimonio muy destacado, muy importante, muchas veces desconocido, en el caso de Priego, de Lucena, de Cabra, con un patrimonio muy importante y muy arraigado también con una identidad tradicional, de folclore, que ya hemos comentado también, que es muy destacada para conocer. Por lo tanto, yo creo que, evidentemente, tenemos ahí una capacidad de desarrollo muy importante donde el turista o el viajero va a encontrar elementos de calidad patrimonial, cultural y también vivenciales en cuanto al paisaje, la ruta del olivo y todo lo que son esos elementos que cualifican, en este caso, la visita. Y, además, en un elemento post-COVID, en el que todos estamos encontrando esa salida de la ciudad para reencontrarnos con la naturaleza, para reencontrarnos con la autenticidad y reencontrarnos con valores que quizás antes no le damos tanta atención, como puede ser simplemente despertarse en un paisaje y tomarse productos gastronómicos de proximidad y hablar con las personas que están en ese lugar. Me parece que una ruta desde Zueros hasta Cabra, Doña Mencía, ya está cualificando, desde luego, potencialmente lo que puede aportar. Y tenemos ahí un campo de desarrollo muy importante, tanto a nivel local como también en ese tejido en el que, desde Córdoba a Ciudad, se puedan establecer conexiones tanto con el norte como con el sur, este y oeste, y con la vertebración del río, que también es muy importante. Por lo cual, creo, yo soy muy optimista, me parece que hay mucho que desarrollar y se puede hacer y creo que se pueda situar en el futuro en cuanto también las infraestructuras se desarrollen, que también es otro de los problemas. Yo creo que, yo vengo de una universidad, creo, si me permiten, que el papel de la universidad es muy importante, el director de la cátedra lo ha dicho, estamos en un espacio universitario también, como el de la Universidad de Córdoba, tiene muchísimo que aportar desde el conocimiento y desde la investigación. Tenemos distintos grupos de investigaciones, proyectos europeos, como los que están desarrollando el conjunto de toda la universidad de Andaluza y, particularmente, también algunas de grupos de investigación en los que se está impulsando y estamos trabajando. Estamos trabajando, yo creo que, con tres sectores importantes. Uno, que es sobre el tema de la identidad. Creo que es muy importante, en esta relación de cultura y de turismo, saber qué identidad tenemos y qué identidad estamos proyectando. porque es un elemento prioritario, prioritario definir cuál es la identidad. No nos que nos definan la identidad a otros, sino que la definamos nosotros mismos y, sobre todo, una identidad del siglo XXI, una identidad muy transversal, una identidad integradora. No olvidemos que uno de los cambios más importantes van a ser los nuevos modelos sociales y, en ese sentido, el turismo y la cultura tienen que estar potenciando también eso. Y, en este sentido, me parece que a veces no hemos atendido a otros patrimonios que también pueden integrarse dentro de la oferta turística. Lo bueno de la relación de turismo y cultura es que está todo hecho, casi. Es decir, es que el visitante viene a una ciudad como Córdoba o Granada o Sevilla o como Jaén o Cádiz porque el propio interés de la ciudad ya lo tiene, independientemente de su oferta cultural. A veces la oferta cultural de las ciudades no está incluida dentro de la oferta turística, que es un tema que deberíamos debatir. Es decir, para que una actividad cultural esté inmersa en la actividad turística se debe programar como dos años de antelación. El futuro de este año debería estar anunciando lo que se hace el próximo año y el siguiente, si no tiene conexión con el flujo turístico para atraer esos visitantes. Por lo tanto, creo que eso es muy importante. Una segunda línea de trabajo en la que también estamos incidiendo mucho, no solamente en el tema de la identidad, sino también de cómo se gestiona turísticamente el patrimonio. Ya se ha expuesto también aquí los problemas que se pueden derivar, pero el patrimonio no se puede gestionar únicamente desde el monumento. Tiene que ser una planificación territorial de la ciudad, del centro histórico. Si no, nos estamos equivocando, evidentemente, porque el visitante la cola de una hora para llegar al monumento ya está condicionando. Desde que llega, sale de su ciudad y accede a una ciudad como Córdoba, todo eso ya forma parte del interés o del producto turístico. Por lo tanto, eso hay que saber también vertebrarlo. Y el monumento no empieza cuando se cruza el umbral, sino que antes de llegar a la mezquita, todo el barrio ya forma parte de la misma sensación y de los mismos elementos que están haciendo un polo de atracción, evidentemente. Y un tercer punto importante también, y creo que las universidades podemos establecer, hay un impulso importante, como decía al principio, son esos nuevos patrimonios. Tenemos un patrimonio industrial que no está enfocado turísticamente, tenemos un patrimonio también fílmico, que tampoco estamos explotando, tenemos un patrimonio fotográfico también, muy importante y muy destacado, y además todo eso exige una transversalidad para crear un producto global. Una ciudad no es solamente el centro histórico, son las vivencias que se hacen, y son las distintas capas que permean para que el visitante tenga una riqueza en cuanto a su visita y a la experiencia que puede tener. En cuanto a que sumemos mucho más caras de ese poliedro, evidentemente el resultado será mayor, porque todos buscamos que el turista esté más tiempo y que tenga una mayor capacidad también económica, porque si no, no vamos al otro extremo, al visitante que no queremos, que no consume y que está degradando. Y el último punto que sí que me gustaría destacar es que también la universidad forma parte de la identidad de las ciudades, y tampoco a veces lo tenemos muy bien enfocado. Es decir, estamos ahora mismo en el quinto centenario de Nebrija, Nebrija es universidad, Nebrija es una parte muy importante, el turismo idiomático también lo es, pero es que el patrimonio de la Universidad de Andaluzas es muy rico y debe estar vertebrado también en la oferta. Es decir, una universidad como la de Córdoba, desde el Hospital del Cardenal Salazar, donde está la Facultad de Filosofía y Letras, o el propio rectorado, ya significa también un elemento y muy importante también para el propio visitante y para los estudiantes que vienen. Si a eso lo sumamos el resto de campus o las iniciativas culturales que también se están haciendo, el caso aquí de Sudoscopia hasta Elementos, la directora del Museo Arqueológico mencionaba en la exposición, y Mago Mundi, que se ha organizado precisamente con esa vocación de romper los muros universitarios y salir fuera y proyectarse en la ciudad para que el visitante también acuda a ver qué oferta cultural ofrece la universidad y qué oferta monumental tiene también. En el caso, lo comentábamos antes de entrar en este foro, vamos a llegar a los 20.000 visitantes. Para una exposición universitaria con préstamos nacionales e internacionales con 20.000 visitantes creo que es una apuesta importante porque está aumentando también la cualificación de lo que una ciudad patrimonial, una ciudad histórica está ofreciendo también. Y creo que entre todos podemos enriquecer, desde luego, esa relación, ese binomio entre turismo, cultura y patrimonio. Y, al final, lo que tenemos que hacer también es añadir otro vector, que es la contemporaneidad. Estamos en el siglo XXI, estamos ante un cambio no solamente del ciudadano, sino también del visitante, y hay que ofrecerlo también con las herramientas y con los medios que tenemos digitales. No olvidemos que esa experiencia… Eso es lo que va a cualificar también el sector. Y creo que hay también un amplio margen de mejora y también de emprendimiento para ofrecer nuevos productos y también para que los que ya tenemos los podamos ofrecer, no solamente desde una accesibilidad física, sino también intelectual. Ofrecer por qué ese patrimonio, por ejemplo, en el caso de Córdoba, es un legado universal, un legado patrimonial internacional. Y si damos con las claves, evidentemente el visitante no va a pasar simplemente por la ciudad, sino que la ciudad va a estar dentro de él y va a formar parte de una comunidad, en este caso no presencial, sino también más allá de la visita, inmaterial, ¿no? Porque va a conectar con esos legados que son tan válidos como para el cordobés que vive en la ciudad, como para aquel que visita y se lleva un torcito también del legado gastronómico, cultural, patrimonial de la ciudad. Sí, además una de las reivindicaciones que tienen a nivel provincial que tienen los empresarios es la unión o la fusión entre la provincia y la capital. Y ahí yo creo que tiene mucho… Porque ¿qué nos haría falta para esa unión a nivel de turismo, cultura y patrimonio entre la capital y la provincia? Puesto que los patrimonios, como estamos hablando, no solamente son… Estamos hablando también de gastronomía, estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de muchas cosas que circulan en torno al turismo, patrimonio y cultural. Entonces, ¿cómo llegaríamos a esa fusión real entre la capital y la provincia? Cualquiera de vosotros, porque ya podemos intervenir entre todos. Bueno, yo sí que si queréis. Sí, sí, por supuesto. Cualquiera, ya podemos intervenir. Se habla mucho de la gobernanza, pero hay que trabajar de una manera no hacia el presente, sino hacia el futuro. Hay que trabajar en el campo del turismo, que es muy inmediato, pero hay que trabajar en el ámbito de la cultura también. Los pilares están puestos. Los pilares están puestos muy fuertes. Efectivamente, pero hay que trabajar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el visitante que viene a Córdoba va a ir después a otros lugares, pero si no tiene unos productos ni los conoce, evidentemente no lo va a poder desarrollar. En este caso hay que trabajar de manera global y una dificultad que tenemos son el tema de las Administraciones, de la fragmentación también de las Administraciones. Las competencias mías, esto es competencia tuya, esto… Es decir, hay que trabajar en el territorio, hay que gestionar integralmente el patrimonio, la cultura y el turismo desde distintos vectores, pero siempre con un objetivo común, que es la protección del patrimonio, la valoración y, al final, la gestión también económica de ese patrimonio. Si no, creo que seguiremos dispersando la fuerza. Tenemos pocos recursos, hay que concentrarlos y trabajar de una manera coherente hacia el futuro. Perfecto. ¿Qué papel creéis que tiene la parte…? Porque hemos hablado de la parte pública de las Administraciones, ¿no? Y estamos diciendo la cohesión que tiene que haber entre las Administraciones, que es cierto que la fragmentación quizás lleva muchas veces a perdernos en eso. Pero, ¿qué papel creéis que tiene la parte privada dentro de la cultura, de la gestión de ese turismo? Pues, un papel fundamental y creo que en muchos casos está dando buena muestra de su iniciativa y de su capacidad para promover, incluso para expolear a lo público. Cuando hemos estado hablando del turismo cultural, a mí me venía una reflexión que ha estado presente también, y es que la propia definición del turismo patrimonial y cultural es compleja. Nosotros nos congratulamos de tener aquí turismo patrimonial y cultural porque tenemos una amplia oferta patrimonial y una buena oferta cultural, pero, al final, el turismo lo define no solamente la oferta, lo define claramente la demanda. En ese sentido, la tipología de los turistas que podríamos decir patrimoniales es diversa. El turista por estar aquí no es específicamente un turista patrimonial y hay que captar o hay que ponerle el foco en aquellos turistas que quieren vivir la experiencia, lo que podríamos llamar el apasionado, ¿no? Está definido así. En ese sentido, pues, y por resumir, vamos, una idea clara, está el tema este del turismo naranja, que llamamos, ¿no?, el turismo que viene a vivir la ciudad, a vivir la experiencia, pero participando de ella. Y ahí es el sector privado y tenemos, creo que vamos a tener claros ejemplos que está dando, y particularmente en temas de gastronomía, que están dando muchas muestras de dinamismo en ese sentido. Y también en la vertebración, ¿no?, en la colaboración dentro de lo que decía antes, de la capital y la provincia, que en el caso de Córdoba quizás se vea complicada por algunas cuestiones, como es la propia estructura interna de comunicaciones, el decisivo tamaño de algún término municipal, como el de la capital, que nos pueda alejar de otros núcleos más cercanos. Y una cuestión que, bueno, que yo creo que está empezando a cambiar un poquito, que se habla mucho de la colaboración público-privada, pero también ha dejado aquí claro que las fragmentaciones, las competencias, ha alejado alguna vez la colaboración público-público, ¿no?, y creo que eso es una cuestión que podría cambiar también. María Dolores. Bueno, pues, sobre la cuestión evidente, la colaboración público-privada es importantísima, no podríamos funcionar, creo que, ni lo público ni lo privado, sin uno y sin otro. Y, bueno, pues, lo que han dicho los compañeros de mesa es exactamente así. Se está buscando un turismo de calidad en el sentido de que sea un turismo o unos viajeros que vengan a por una experiencia, que se queden más tiempo, que conozcan lo que es el patrimonio inmaterial de la ciudad, que son su gente, ¿no?, cómo se vive en esta ciudad, por qué, cómo funciona. Eso llama mucho la atención, ¿eh? Cuando hay personas que vienen y se quedan aquí varios días, a mí me lo dicen, oye, es que no pensábamos que Córdoba fuese así, o que la gente fuese así, o que hubiera esta gran gastronomía, o que hubiera estos productos de calidad que tenéis. Entonces, Córdoba es muy importante que la diferenciemos, porque es verdad que tenemos nuestro patrimonio cultural que es inmenso, que también tenemos que tener en cuenta que ese patrimonio no es infinito, que es finito y que hay que cuidarlo. Pero, bueno, esa es otra aportación y hay que hacer pruebas de carga en cuanto a cantidad de visitas, y hay que hacer evaluaciones y hay que hacer muchísimas cosas. Pero, volviendo a lo anterior, la colaboración público-privada se está dando, se está dando y cada vez es mejor. Y creo que falta, desde mi punto de vista, un factor intermedio, que es el que también uniría más, o que cohesionaría más a la ciudad. Y son esas creaciones contemporáneas y esas industrias culturales, que ahora mismo las industrias culturales están en Córdoba empezando. Llevamos mucho tiempo y tal, pero ahora mismo están empezando y son uno de los sectores que menos presencia o que menos se les suele tratar. Y yo creo que dentro de lo que es toda la cuestión empresarial sé que a los empresarios de turismo les interesa mucho las industrias culturales y eso sería en eso de unión precisamente a la hora de conectarnos con el patrimonio y con esa mediación que tiene que haber a la hora de explicar el patrimonio. Y, evidentemente, yo creo que estamos de acuerdo en que hace falta un modelo, hace falta una agenda, hace falta unos recorridos y todo ello que sea a largo plazo. Bien, ha dicho que se están poniendo los cimientos y eso es muy importante, que no sea una cuestión cortoplacista o que venga siempre por cuestiones de mandatos de cuatro años, sino que sea algo siempre que tengamos planteado de aquí al futuro. Y la colaboración público-privada se está dando, se está dando en el patrimonio y se está dando a través de muchas fundaciones, que creo que hoy también se va a hablar de eso aquí, a través de empresas que están patrocinando, a través de proyectos, de grandes proyectos. Bueno, ahora mismo tenemos en Córdoba, tenemos la ciudad de La Idea, que es un proyecto magnífico, que también va a traer mucha gente a vivir precisamente al centro histórico y a otros lugares, pero también tenemos a la Fundación Thyssen-Bornemisa, que viene a dar esa visión más contemporánea junto al patrimonio. Y, bueno, hay otros múltiples proyectos que están ahí en marcha y que, bueno, muchos de los empresarios y empresarias que están aquí, pues los conocen, fundamental. Y muchas veces se piensa, y yo lo digo desde mi perspectiva de administración, yo, bueno, soy funcionaria, y muchas veces se piensa que es que la administración o los funcionarios no queremos tener nada que ver con la empresa privada. Y eso no es así, no es así, creo que lo demostramos día a día, porque desde nuestro centro, desde nuestro museo y desde otros muchos, estamos continuamente colaborando y a la vez la empresa privada está colaborando con nosotros. Claro que sí, además es fundamental, la colaboración público-privada es fundamental para que todo funcione. Lo público no puede llegar a todos sitios y lo privado, para poder empezar, necesita de lo público. Entonces, al final, la oferta la ponen ellos, evidentemente, la oferta turística, que se está trabajando de muchísima calidad e intentando que el turista que venga sea un turista de excelencia y de calidad, que al final es bueno para todo. Y creo que estamos fuera de tiempo, entonces yo lo que pediría es, bueno, si alguien tiene alguna pregunta o para cualquiera de nosotros, si levanta la mano le acercarán un micro. ¿Alguna pregunta? Sí, por allí. Hola, buenos días. Felicitarles por la organización de esta jornada interesante. Quería hacer una pregunta a cualquiera de los miembros del panel o al propio moderador, porque, como se ha estado hablando bastante de colaboración público-privada en el marco del turismo cultural y patrimonial, quería que nos informaran acerca de cuál es el mecanismo que está planteado en Córdoba para realmente poder llevar adelante esa colaboración público-privada entre lo que es el gestor del destino turístico y las empresas que trabajan en el sector. En otros sitios, yo conozco que eso se denomina club de producto, no sé si aquí está planteado ese mecanismo o se hace a través de otros. Si nos pueden ampliar la información en ese sentido. Muchas gracias. Yo podría hablar, decir algo, pero desde la universidad, nosotros vamos a… Bueno, de hecho, se viene planteando ya desde otra instancia dentro del grupo de trabajo de turismo de la UCO, pero ahora en concreto de la catedra, la colaboración público-privada que queremos poner en marcha y la iniciativa son la de poner los medios de la universidad para dar cumplimiento a una de sus misiones, que es investigar y conocer para intentar, en la medida en la que tengamos medios para ello, transferir conocimiento e investigación para que las decisiones que puedan tomar los que realmente las toman, tanto del sector privado como del sector público, puedan basarse en datos, en conocimiento y no en la intuición, cómo ha podido pasar hasta el mismo tiempo, que esa colaboración nos sirva a nosotros para nutrirnos del conocimiento, de esa realidad, de lo que efectivamente está pasando y, bueno, entonando quizás, fustigándonos un poco, no dedicarnos la vida a hacer investigaciones o análisis de cosas que no puedan servir para nada, más que para, bueno, pues, tenerlos entretenidos y sí que puedan tener una aplicación práctica. También desde la universidad en su momento se ha trabajado sobre este tema, ¿no?, cómo promover el…, bueno, lo sabemos, ¿no?, en un momento, con algunas personas que ya no están entre nosotros, el tema de cómo crear una estructura de trabajo que pudiera alugar a ámbitos de colaboración, ¿no?, a partir de, pues, las mesas de participación. De hecho, tenemos definido un proyecto en ese sentido que no pudo desarrollarse precisamente por el fallecimiento del que era el promotor, ¿no?, querido profesor de esta universidad, de esta facultad y director de No Córdoba, que fue José María Manjabaca, ¿no? Claro, yo puedo responder en ese sentido desde el ámbito al que pertenezco, desde la universidad, pero, de luego, no desde otros. Bueno, yo desde el ámbito más…, no de la administración, porque el delegado está aquí y, además, él puede contarlo mucho mejor, pero, bueno, desde la parte más de cultura y de un centro cultural, creo que este señor ha dado en el clavo. Creo que es una de las cosas que le falta a Córdoba, pero que se está trabajando en ella y es eso, es crear ese ámbito, porque hay muchos proyectos y hay mucha colaboración, muchísima, muchísima colaboración público-privada y hay muchos proyectos y tenemos…, bueno, además, este es uno de los años que creo que después de la pandemia ha servido un poquito para pensar y hay muchos proyectos, pero falta precisamente ese…, ¿cómo diría yo?, esa planificación, ese espacio, no espacio físico, sino ese espacio que ayude a que todo tenga una misma…, ¿cómo decirlo?, una misma línea, que no quiere decir que todos los proyectos sean iguales, pero que se entienda dónde podemos ir, cuáles son…, dónde está la ayuda, cuál es la agenda que hay, cuáles son los recorridos que va a haber y se va a unir en la provincia. O sea, que falta un organismo, entiendo yo, y que haga que precisamente toda esa colaboración público-privada y sobre todo todas las empresas vayan y sepan dónde exactamente y a través de qué pueden plantear sus proyectos. Me consta que eso sí se está…. Sí, yo puedo hablar de la parte de la delegación de turismo, de lo que yo puedo hablar, que es de lo que me toca. La delegación de turismo, a través de la consejería, evidentemente, todo lo que es la ayuda de promoción turística, todo lo que es la ayuda de promoción a nivel institucional y, sobre todo, hay algo fundamental, y es que desde hace tres años que empezó esta legislatura, yo no lo sé antes, pero desde esta legislatura lo que sí que hemos puesto es la delegación y a los técnicos de la delegación al servicio del empresario. Un ejemplo pongo. Nosotros hemos sacado un decreto de calificación hotelera y un decreto de modernización de la planta hotelera. Bueno, pues nosotros tenemos un técnico en delegación, que antes no lo había, un técnico de infraestructura que está al servicio de todos los hoteleros. Y, en concreto, no sé si ustedes lo conocerán, si hay aquí algún hotelero, Carlos Jaén, que todos los lunes o los martes lo dedica a estar en delegación y a extender, como digo yo, allí en la mesa los planos de los hoteleros para aconsejar a la hora de hacer cualquier modificación, cualquier calificación nueva, que quieran solicitarla por el nuevo decreto, etcétera. O sea, lo ponemos al servicio. El jefe de servicio nuestro, yo con todos los técnicos de turismo o con empresarios que me reúno, el jefe de servicio nuestro que está al servicio del empresario y al servicio de los técnicos de los ayuntamientos, nadie tenía su teléfono hasta que, bueno, pues hemos llegado y hemos puesto al servicio a ese técnico con su teléfono para que en cualquier momento que se le llame atienda. O sea, ese tipo de colaboración se hace. Este delegado que les habla acude a cualquier llamada que le hace cualquier empresario para una presentación. Yo he estado en presentaciones en bodegas, he estado en presentaciones de aceite, he estado en presentaciones, en todo tipo de presentaciones. O sea, la colaboración es total. O sea, también, como hablábamos antes, también los… Por decirlo así, tenemos los recursos finitos, no son infinitos, ¿no? Entonces, tratamos de intentar ayudar en lo máximo posible y, sobre todo, sobre todo… Bueno, mi despacho está abierto para cualquier empresario. No sé, hay por aquí algunos empresarios con los cuales yo me he reunido nada más llamarme. Sobre todo lo que se intenta es ponernos al servicio del empresario, puesto que lo que no podemos crear la Administración son más trabas burocráticas. El viceconsejero lo acaba de decir. Una de las cosas que se han hecho en la legislatura es eliminar trabas burocráticas. Bueno, pues vamos a intentar eliminar más barreras burocráticas todavía, ¿no? Entonces, con las reuniones tú a tú es como se eliminan muchas de esas barreras. Y eso sí que es cierto que se está haciendo. Sí, si me permite un momentito. Sí, claro. Yo quería… Hemos hablado mucho de turismo ahora mismo en esta respuesta, pero creo que también habría que enfatizar el tema de la cultura y la relación público-privada. Y creo que ahí sí que hay un elemento muy importante que es que tenemos que tener una ley de mecenazgo. Es decir, que el empresario pueda también invertir en cultura y que… Porque creo que es una de las fallas que tiene ahora mismo el sistema. Es decir, no hay ningún tipo de desgrabación, no hay un apoyo. Y entonces, claro, no podemos tener una cultura viva si no tenemos una inversión económica del sector privado. Y eso creo que la balanza entre el público y el privado ahí hay una importante carencia. Al final no tenemos galería, los jóvenes artistas se van fuera y resulta que, bueno, que tenemos una ciudad patrimonial muy interesante, pero no tenemos una cultura viva donde la efervescencia de lo contemporáneo está presente en la ciudad, como en otros lugares. Cuando uno va a Edimburgo, pues se encuentra no solamente el patrimonio, sino la ciudad del teatro y todos los jóvenes. Y eso creo que nos falta. ¿Alguna pregunta? Lo que sí que ruego es brevedad, porque me dicen que estamos muy fuera de tiempo. Entonces, preguntas muy cortas, si puede ser. Por favor. Buenos días. Gracias a todos. Soy Javier García, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero. Y decirles que me ha encantado la referencia expresa por parte de la Universidad de Córdoba con respecto a la accesibilidad. La accesibilidad es muy importante. Yo siempre digo que para las personas con discapacidad que estamos afectas de movilidad reducida es imprescindible, evidentemente, pero luego es necesaria. Cuando hablamos de personas mayores, hablamos de niños pequeños, hablamos de mamás en avanzado estado de gestación… Entonces, ahí estamos ya hablando de un 50% de la sociedad. Entonces, es muy importante prestar la debida atención a los temas de accesibilidad. Yo me consta, por ejemplo, que Lola ha ha hecho un trabajo estupendo en el Museo Arqueológico, con su estupendo equipo que tiene también, le prestan la debida atención a estos conceptos y eso para nosotros es muy importante. En este sentido, pues, hombre, yo, por ejemplo, en Córdoba mismo tenemos el más reciente Patrimonio de la Humanidad, que tiene unos problemas de accesibilidad impresionantes. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada en los últimos años con respecto a la accesibilidad en el Museo… Perdón, bueno, en el Museo quizás sí, pero vamos, en el resto de lo que es Medina Zagará. No sería tan complicado. Y a mí cuando me dicen, hombre, es que es un yacimiento… Bueno, yo… Ustedes seguramente conocerán lo que es la necrópolis judía de Lucena, ¿no? También es un yacimiento, ¿no? Totalmente accesible. Una cosa maravillosa. O lo que es la ciudad romana de Fuente Álamo, en Puente Genil, no sé si la conocerán también. Eso es un maravilloso ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Así es que gracias, ¿no?, por la referencia de la accesibilidad y animarles a que sigan trabajando en ello porque eso es perspectiva de futuro y eso es bueno para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Pues, me… Venga, una pregunta… La última ya, que de verdad que nos estamos pasando ya de tiempo. Muy cortita y breve, por favor. Muy buenos días. Agradecerle a la organización la celebración del evento. Y, sin más preámbulos, paso a plantearle dos preguntas brevísimas. La primera se ha aludido por los miembros de la mesa a la colaboración público-privada. En esa colaboración público-privada, en lo referente al sector turístico y al sector del turismo cultural en particular, ¿qué papel han tenido hasta el momento? En particular, los consejos sociales. El consejo social de la Universidad de Córdoba, el consejo social de la Universidad de Sevilla, que está aquí representado en la Universidad de Sevilla, y el consejo social de Córdoba. Segunda pregunta. Hasta el momento, al hilo de la última intervención, no la tenía prevista, se me ha ocurrido ahora sobre la marcha. ¿Se piensa siempre en el turismo, en el sector turístico, en el turismo cultural, pero en general el sector turístico, como siempre, desarrollo del territorio? Muy bien. Creación del pleo? Muy bien. Actividad empresarial? Muy bien. Pregunto. ¿Se han planteado, en algún ámbito institucional? No lo conozco, no conozco la respuesta, por eso la planteo. Se ha planteado pensar en el turismo cultural en particular con otra finalidad, que me parece que, desgraciadamente, en los últimos dos años, próximamente, al hilo de esta pandemia, en mi impresión, se ha podido apreciar. Es decir, la actividad cultural y del turismo cultural en las ciudades, además de ser una actividad, y por ser una actividad lúdica y de ocio también, eso es una actividad que pudiera servir para incrementar las relaciones humanas. Las relaciones humanas y, en particular, el bienestar emocional de las personas, que en esta fase en la que nos encontramos, parece última fase de la pandemia, creo que es necesario también recuperar esa actividad emocional, ese bienestar psicológico, que en buena medida creo que ha quedado, en alguna medida, también dañado. Y creo que la actividad turística, la actividad cultural puede ser también un instrumento más para esa finalidad de salud pública en particular. Muchísimas gracias. Yo te voy a responder a la segunda. La primera creo que la pueden responder ellos mejor. Yo la segunda te respondo muy rápidamente. Nosotros, desde la Consejería de Turismo, precisamente promovemos el turismo de experiencias, el turismo de sensaciones, el turismo que llegue aquí, al corazón. Y en eso los empresarios están trabajando muy bien, porque se están haciendo paquetes experienciales que de verdad emocionan. ¿Qué es lo que es el turismo? El turismo al final son sensaciones y emociones. El turismo ha cambiado. El turismo no es llegar y tumbarte ya en la playa un mes como se hacía antes. Eso era el veraneo, lo que llamábamos el veraneo. Ahora el turismo son sensaciones, experiencias de tres, cuatro, cinco, dos días. Y para eso el sector privado es el que está trabajando excepcionalmente. Yo me reúno a diario con empresarios y se están haciendo paquetes turísticos, podríamos considerar turísticos, culturales, porque ahí entra también gastronomía, porque entra folclore, porque entra artesanía, porque entra todo el turismo en general. Y ahí sí que se está trabajando con las emociones, que es realmente lo que se viene buscando ahora. Ahora ya no se viene buscando otro tipo de turismo. Se viene buscando un turismo de que, si yo voy, por ejemplo, a la naturaleza y simplemente una ruta de senderismo por un parque natural, emocionarme a través de ese parque natural. ¿Me entiendes? Y referente a la primera pregunta, vosotros. Yo puedo decir que el Consejo Social de la Universidad actual, que dirige el abogado Francisco Muñoz Usano, tiene mucho interés y ya está promoviendo acercamientos, reuniones. Yo he participado en alguna de ellas para poner en marcha cuestiones muy concretas. En algún caso nos lleva un poquito con la lengua afuera y espero que pronto podamos ver resultados y hacerlos públicos. Bueno, yo desde el Consejo Social, que ya no estoy, estuve cinco años. Ahora mismo, pues no sé, pues también ha estado el tiempo de pandemia. No sé cómo lo tendrán planteado. Durante los cinco años que estuve yo al frente y que aprendí muchísimo por todos los componentes del Consejo Social de la ciudad, que está representado todo el mundo, desde los empresarios a los vecinos, a la economía social, a los sindicatos, etcétera, todo el mundo, sí que trabajamos conjuntamente. Hay una memoria donde hemos reflejado más o menos cuál era lo que hacíamos. Y efectivamente, trabajábamos mucho, sobre todo también con los vecinos, para que no se convirtiera el tema del turismo o el tema, digamos, del ocio nocturno en ese problema, entre comillas. Al contrario, lo que estábamos era buscando soluciones. Y buscábamos soluciones en una mesa donde había 28 personas que representaban a toda la sociedad, a toda la sociedad cordobesa. Pero no solamente eso. Nosotros intervenimos en lo que ahora parece que es fallido, en la creación del Intur. Y estuvimos, yo estuve en la ponencia técnica de la creación del Intur, porque era entonces el único modelo jurídico que nos dejaban para hacerlo. Y intervenimos en un montón de cosas y ya tenemos muy poquito tiempo. Solamente decir una cosa. Es muy importante lo que él ha dicho de ese turismo o de que la cultura sirva también para las cuestiones emocionales y para las cuestiones de salud. Nosotros estamos trabajando en ello y estamos trabajando con el Hospital Reina Sofía y con otras entidades. Claro que sí. El turismo, al final, son emociones que nos curan de muchas cosas y más de donde venimos, de la pandemia. Muchas gracias a todos. Aquí estamos por terminada la mesa de trabajo. Gracias a mis tres compañeros de mesa. Gracias. Ha sido un placer este rato que hemos echado, que nos están echando la bronca, nos hemos echado. Quiero dar las gracias a todas las personas que por streaming nos están siguiendo. Y, nada, decirles que continúa el foro, continúa la siguiente mesa de trabajo. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.